Tengo tres años y estoy bueno, ven aquí por tres años, ¿no? A ver, y solo este barrio, hay un barrio, bueno, a aquel tiempo, ¿vale? Ahora, hay dos que ya no valen, este barrio hay muchas cosas, hay que tirar el barrio, chau, hay que tirar mi colegio, mera, mera, boom, ya, por culpa del jaco, familia rota, escantulín, latrín y la perona, barrios humildes, oídos por la droga, con los bariolos por la hecha bola, crecimos entre palos y las de olla, no hay pa' comer, por eso se roba, de barrio obrero y a mucha honra, cántame rumba hasta estas horas, 24 horas abierto el punto, con los kinkis aún escuchando al junco, mejor no te metas en mis asuntos, porque al final te llevas un susto, dame la mandanga y te doblo tuyo, barrios olvidados por todo el mundo, con 16 ya con el turulo, los orígenes son así de crudos, no hay oportunidades y poco futuro, por eso unos están con el basugo, otros tanto pisando el trullo, respeta el que sale y se busca lo suyo, te paran los monos, cara de susto, te llevan pa'lante en solo un segundo, no les importa tu futuro, si no hay para el abogado que te den por culo, kinky stars como el coleta, menores en la plaza sajando sealt, especulación de las viviendas, los vecinos arman las protestas, más sala de máquinas, menos de apuestas, mucho vicio, abuso de la pesta, risas y fiestas, robot pelea, bienvenido a la selva de las afueras, por toda esa gente que levantó, todos los barrios que hoy en día pisa, por toda esa gente que murió, por culpa del estado y de la heroína, que suelen los barrios esta canción, póntala en tu bloque noche y día, generación tras generación, gritemos juntos puta policía, el barrio no cambia, siga habiendo yonkis, chavales en la plaza buscando porquís, padres de familia robándole el condis, echando unos trompos en el Eroski, las bambas atadas por sí, toca fugarse la poli, ahora todos pensáis en molly, y ahora hacer dinero y salir de la bullshit, nos vamos como Rambo, hacen como el Jaro, con garama a la folla y recortadas manos en la zona, ni machito ni chivato, se juntaron payos sin gitanos, haciendo guanteos en los patios, en los bares cantan los canarios, ropa a los balcones, tendereros bajos, de periferia con todo el descaro. Vida precaria, excluidos en la periferia, llenos de rabia porque no encuentro oportunidad, va por la calle escuchando rumba, pone kinkis a luna del manzanita, mi puño, mi puño, su tripa, su tripa, que hijo de mierda, le saljan la guita, con un porrito en la mano yo me lo lío, y una guitarrita, respeto pa'l carmelo en la trinidad, derraba el San Feliu y Cornella, cementerio donde vivo, a donde me iban a llevar, pero salgo el ser un leño, porque amo la libertad, barrios obreros luchando por el pan, dándose a la fuga en una varian, vamos tranquilos, los pacos no están, tragos, disparos, humo de glue brown, la familia mía, no fíate tu clan, no pagas opa, mi vuelta a empezar, salgo de curro, harto de currar, la cabeza me habla si le voy a pasar, para en el bar, pilla una silla y estampasela, que la haga pensar, no hay temor, solo ganas de actuar, no hay maldad, hay problemas que arreglar, esperando en la esquina, esto es un canteo, el vas a la pata, se cambia el juego, la sangre perdida tirada en el suelo, saca el bardeo, que le jodan a los feos, avisos matones nos quieren echar, el barrio está unido, les vengo a cantar. Son orígenes de una vida entera, llegados del sur o llegados en patera, la cultura nuestra nace de la mezcla, que le follen a los ricos, al racismo y a la pesta. Son orígenes, nadie te los cuenta, dejaron sus sueños enterrados en la cuneta, la cultura nuestra, nadie te la cuenta, sin nada en la cuenta, eh, guitarra flamenca. Yo sé lo que hago, lo que digo, pero mi vida aún no me la sé, no sé si me hace borracho, arcoico, no sé lo que voy a hacer, o futbolistas, caballeros, de portar cabalos, todo eso, ¿sabes? Abogados, todo eso, ¿sabes? Y bueno, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.